¿Qué pasa chavales? Aquí un nuevo vídeo de Happy Wheels. Espero que os guste. Vamos a darle caño un poquito. ¿Qué pasa chavales? Aquí una partidita de Happy Wheels. Vamos a echar... Vamos a jugar unos cuantos mapos a ver qué tal. ¿Vale? Y vamos a comenzar. A ver qué hay por aquí. Esto por aquí. Tal, 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 tal. Vale. Vamos a poner... Vamos a empezar desde la 1. A ver qué pasa. Vamos a probar esta. Bueno, no. Esta de aquí. ¿Con quién jugamos? ¿Con este? ¿Con este? ¿Con este? Vamos a... Vale, vamos a poner otra. Vamos a ver esta. ¡Madre! A ver... ¡Vamos, amigo! Este es así. Este hay que pasarlo. Vamos. Este... ¡Ole! Vamos a probar otra. Vamos. Vamos. Toma ya. ¡Ole! Vamos, rapidito. ¡Oh, Dios! ¡Ole! ¡Ole! Vamos a probar otra. ¡Ole! Está chulo. De mi hijo. Porrito de mi hijo. Vamos. Vamos. ¡Aaah! ¡No, tío! ¡No, no, no! vamos caballito toma ya a la que ha pasado vamos a probar ahora este de aquí a ver esto que es toma ya se me ha clavao se me ha clavao tío se me ha clavao se me ha clavao a ver otra vez vamos vamos retrocedemos un poquito retrocedemos 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 vale saltamos y en toda la boca madre mía vamos a probar otra bien vamos retrocedemos un poquito vamos vamos a probar otro nivel vamos a ver este vamos a quitar este este le quito vamos a probar ahora este de aquí vale aquí que hay que hacer chaval le tengo que cocer esto chaval vamos chorizos hola chaval vale vamos a probar otra chorizo vamos a probar otra vamos a probar otra no toma ya ya no me lo clava ya no me lo clava ya no me lo clava vamos toma ya lo he metido eh 4 ahora este ahora este vamos a vamos a ver otro nada chaval vale otra vamos a quitar este este muy rarete vamos a probar este vale chaval ahí esta con mi hijo vamos que que me caigo que me caigo hola ha salido volando ha salido volando chaval vamos a quitar este a ver si hay alguno y esto ahhh vamos a probar otro a ver este ah he ganado vale pues nada estos niveles son un poquito chungos vamos 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 damn toma ya he perdido a mi hijo vamos toma ya hola mira donde esta mira donde esta ha caido hasta allí abajo toma ya vamos a probar otro a ver que hay por aquí este ahora vale son ballestas tengo que saltar seguro saltemos que me disparan vale ole ahhh 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 que cabrones las ballestas ahhh que hay que hacer oiga no te caigas por dios vamos ahhh toma ya jajaja a mi me gustan más estos niveles vamos a probar a ver este vale este es de las pelotitas hay que coger y meterlas ahí seguro vale vamos cogerla 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 uy ahora toma ya venga vale perfecto muerto jajaja a tomar bien dos vamos a probar otro otra vez vamos cogerla ya vale 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 bien 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 toma ya me ha matado a mi hijo sin querer y ahí vale y vale vamos a probar otro a ver este madre esto que es vale hay que salir de aquí como sea vale me tiro ahí va vamos para abajo vamos para abajo vamos ah no te quedes ahí tírate de cabeza vamos tú puedes tú puedes no te quedes ahí vamos por el medio bien vamos ay vamos tú puedes vamos ahí 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 vamos ahí vamos tírate de cabeza quiero ver cómo te tiras de cabeza vamos hijo mío ahí perfecto vamos allá vamos a probar otro vamos a probar otro vale este es para el otro y me ha parecido que me he muerto vale vale me carga a todos así vale vamos a probar uno vamos a probar el último ah mira esto está chulo vamos a ver si lo metemos en las dos primeras chungo vale más tres perfecto vamos más tres bolas vamos coge la bolita ahí va vamos ahí va con fuerza uy casi la he le he ligado vale vamos a probar otro vamos a probar este vamos a saltar un poquito no otra vez el niño ese el niño le vamos para allá vamos no le he clavado en el culo no le he clavado en el culo no le he clavado en el culo cuz toma ya me carga al viejo y voy con una cuchara 2 vamos vamos a tomar por 1 vamos a probar otro vamos a a tomar por culo suscriban chavales gracias a todos otra vez será otro vídeo de happy wheels pero que os haya gustado